Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro Sandoval en el videoblog Solonegocios. Para el resumen del boletín Solonegocios de hoy, jueves 28 de junio de 2018, el peso mexicano se vuelve a apreciar, aún con la caída de ayer, en este altamente volátil escenario en que vivimos hoy en día. Mira, esto en razón de que el Forex, el mercado de los tipos de cambios en el mundo de las divisas, tuvo un aumento de posiciones en pesos, en razón de que sube el índice Bloomberg Dollar Spot, en punto, perdón, bajó 0.27%. De nuevo, estas bajas que ha venido viviendo, sobre todo la semana pasada y ahora, pues son menores de las alzas como la de ayer, que fue hasta de 0.64%, así que realmente la tendencia es al cista, ¿no? Pero lo cierto es que ahora baja el índice, uno, porque en Estados Unidos los indicadores no fueron positivos, las solicitudes por desempleo, 227 mil cuando se esperaban menos, y el Producto Interno Bruto para el primer trimestre de 2018 final, fue revisado hacia 2% cuando esperaba 2.2%, así que no tan positivas estos indicadores, pero bueno, pues nada que desmerecer. El petróleo, por otra parte, subió fuerte, en razón de un entorno complejo en materia de hidrocarburos, que ahorita comentamos a fondo, y se da otra declaración de Banco de México, ahora por el subbernador Javier Guzmán, quien plantea que, bueno, pues Banco de México se ha preparado para actuar en razón de la defensa de la inflación, o de evitar inflación en México, pero lo cierto es que dejó entre líneas a interpretar que se espera una nueva alza en el segundo semestre de 2018. En realidad hace, no sé, uno o un mes y medio, se esperaba que ya no fuera a haber alzas, o que si las había, inmediatamente el siguiente paso fuera a reducirlas, la tasa. Bueno, se dio la alza hace, que será dos semanas más o menos, y ahora ya se está hablando de una tercera, una siguiente tercera alza en el año. Pero aquí lo más importante es que el lunes pasado hubo una declaración de un director de Banco de México que señaló que no habría problemas por un triunfo eventual de López Obrador, que el mercado ya había descontado el efecto. Y hoy sale Javier Guzmán a decir, bueno, pues sí podríamos subir una alza en la tasa, podríamos sufrir en el año. En ese sentido, podríamos entender cómo hasta contradictorias las posiciones. El mercado hoy lo tomó bien, y eso fue algo que impulsó mucho al peso. Pero lo cierto es que si no va a haber problemas con un triunfo de López Obrador, y obviamente entendiendo que la mayoría de los elementos que influencian al peso mexicano son extranjeros o exógenos, lo cierto es que hay un cierto dejo de análisis mínimo que deba de realizarse para efectos de comprender que tienden a ser contradictorias estas posiciones. Y peor aún, cuando una institución tan conservadora como el Banco de México o en su política de comunicación social, solo le permite ser vocero al propio gobernador del Banco de México. Y primero el lunes un director habla a medios, y hoy jueves su gobernador habla a medios. Entonces es un tema que se puede tornar a suspicacia, pero al menos por hoy tuvimos un resultado positivo para los efectos de la moneda mexicana. En el caso del petróleo, como les decía, es un escenario complejo en razón de una perspectiva en donde hay alza porque hay un mercado ajustado y, bueno, pues se va a ajustar más presuntamente por las sanciones que se van a imponer a Irán, sobre todo si Estados Unidos sale avante en sus cabildeos para poder implicar a sus aliados en la aplicación de sanciones a Irán. O sea, ellos quieren en Estados Unidos que Irán no exporte un solo barril de petróleo con estas sanciones. También están las sanciones de Venezuela. Lo cierto es que OPEP incrementó su flujo de producción en términos del acuerdo renovado de la semana pasada, pero el asunto es que no se cree que se vaya a lograr un incremento sustancial. Entonces apenas lograrían relativamente compensar la falta de Irán y de Venezuela en el mercado exportador. Y luego encima Estados Unidos sigue creciendo su producción que va en contraposición del aumento de valor del petróleo porque se incrementa la oferta, pero también se dan las interrupciones no planeadas de Canadá por un asunto ahí de una petrolera y unos ductos y el asunto militar en Libia que está teniendo conflicto al respecto respectivo. Entonces todo este elemento es una conferencia de situaciones que además no apoya el escenario contextual como la guerra comercial y entonces vemos que sube el petróleo pero también que de repente tiene bajones importantes. Así que el destino no tiene claridad al respecto, pero lo que sí sabemos es que la posición de Estados Unidos es que incremente la producción, el petróleo se estabilice, pero no sabemos hasta qué punto se pueda lograr realmente porque realmente Irán y Venezuela exportaban bastante y con sanciones pues sí pueden generar escasez en mercado y un alza continua en los hidrocarburos que puedan provocar, siéndoles por barril como se tiene pronosticado para el próximo año, incluso un impacto inflacionario relativo que aunado al de guerra comercial pueda provocar o generar realmente problemas y dolores de cabeza a los bancos centrales mundiales. Y finalmente es importante señalar que el Banco de México detecta que estamos empezando a tener una importación de inflación en México. Dada la guerra comercial, dado el contexto y que México tiene un crecimiento relativo pero lo tiene, sobre todo en el sector comercio exterior, pues hay una cierta importación de inflación y esto pues no apoya mucho para su labor así que es importante tener pues mucha atención en estos indicadores de precios importados. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos mañana. Hasta luego.